Buenos días. Aquí se muestra la interfaz de usuario del algoritmo diseñado para esta tesis. La línea blanca representa al setpoint. La línea roja es la variable de proceso. Hay un setpoint de 495 y una variable de proceso de 496 grados. Se ha estado haciendo pruebas entre 500, 495, 500 y 495 para ver un error promedio de un grado 0.5. Veamos que contiene esta interfaz. Aquí se ubican los parámetros del controlador. Como se explica en la tesis, inicialmente fueron calculados por los métodos de Seagulls and Nichols. Los métodos luego fueron sintonizados para tener un mejor performance. También se ve el direccionamiento para que el usuario pueda almacenar o grabar sus datos del monitoreo de temperatura y por ende también del control de la temperatura. Aquí estaba haciendo procesos por más de 4 horas. Y estoy almacenándolo en archivo de texto. Como he escogido, el usuario también puede accederlo para almacenarlo en Excel. De acuerdo a la necesidad que tenga. Se ubica acá también la señal en unidades de voltios. Señal filtrada. Y esta es la señal sin filtrar. ¿Por qué filtrarlo entonces? Estos son los valores del filtro. De Badal-Woodle en pasa baja. De acuerdo a las investigaciones del profesor Bolaños de la Universidad del Cauca, plantea que en un proceso de pulverización catódica o proceso de spatering, existe ruido en radiofrecuencia. Entonces, para garantizar que el código o el algoritmo diseñado en esta tesis pueda tener un buen performance, es que se haya diseñado también el filtro. ¿Qué pasaría si es que incrementásemos aquí el valor del setpoint de 4.95 a 500 grados? Entonces, el setpoint en gráfica también va a tener que incrementar la línea blanca. Ahora, la variable de proceso va a tener que incrementar. ¿Debido a qué? ¿Y qué se está controlando? A ver, veamos. Se está controlando la temperatura del portamuestras, como se cita en la tesis del portamuestras. Está en rojo vivo, garantizando la temperatura que se ha monitoreado en el computador. 500 grados en promedio. Está sobre la placa cerámica, que está recubierta también de acero. Es un material del portamuestras. Se recomienda en la tesis que sea de acero, para tener una mejor respuesta frente a estas condiciones térmicas. Se está trabajando en el laboratorio de materiales con un portamuestras de aluminio. Pero para esta condición térmica se sugiere cambiarlo, debido a que el acero tiene un punto de fusión más alto que el aluminio. Y evitar problemas de deformación mecánicas o posible cambio de estado. La termocupla, debidamente posicionada en el portamuestras. Llega la señal a CIRA de 595. El circuito que permite linealizar y compensar la señal de la temperatura. Un microcontrolador ATmega8 que permite generar señal PWM para prender o apagar, prender o apagar este relay de estado sueldo, que a su vez hace que la corriente eléctrica, proporcionada por la red de 220 voltios 60 Hz, permita que por efecto Joule se caliente, o se enfríe de acuerdo a la señal PWM y se transfiera o se corte el suministro de calor hacia la placa térmica. Podiendo así, de acuerdo a la señal del programa de control diseñado, controlar la temperatura del portamuestrado. A ver, veamos qué más conviene. Al lado del circuito está la tarjeta de adquisición de datos que permite interactuar entre el computador personal y el actuador planta. También se encuentra una pequeña fuente que permite proporcionar corriente continua al circuito y la red de 220 voltios. Veamos cuál es el comportamiento de la gráfica. Un setpoint de 500 y una variable proceso 498 se ha controlado con un error promedio de 2 a 1 grado, como se cita en la tesis. Bueno, señores, gracias por su atención.